mis terroncitos de azúcar que endurzan mi vida mis amores yo quiero que disfruten mi primer blog mis amores apóyeme suscríbanse y síganme en todas mis plataformas instagram mis terroncitos de azúcar que endurzan mi vida mis amores hoy ustedes saben que le dije que yo no iba a hacer o déjeme bajar esto yo no iba a hacer vídeos porque voy a estar eligiendo hoy lunes a las chicas que van a estar con nosotros en el chat y tengo que ser muy cautelosa eligiendo el grupo que vamos a tener mis amores nos van a hacer cualquier loca no pero me acaba de llegar una caja yo ordené porque hace mucho a mí la va a cambiar mi rutina de cómo arreglarme el cabello para facilitarme la vida mis amores que no sea con un horror o no se busquen algo esto dejamos algo que sea accesible que no me maltraten el cabello con el calor también pedir más decoración de una vamos a ver estoy hablando bajito porque son estado bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver pero esto si es grande miren este paquete de decoración de uñas miren es grande es grande es grande es grande déjeme sentar aquí para mostrarle voy a estar hablando bajito pero esto está de precioso miren estos son como corazoncitos metales trae un diamante transparente amores amores el tercero aluminio cuanto más aluminio en otro tono quinto más brillito en colores seis dos más más brillito en colores y estas que son como niones ay pero que bello mis amores me encantó vamos a ver como eso funciona ya esto para hacerme un pedicure ustedes van a ver si esto funciona mis amores espero que sí pero yo me volví loca pidiendo diamanticos diamanticos para las uñas con una que reforra así este y lo más importante esto esto que está de moda marca reno es como un cepillo ya de esta vapor calor lo vamos a hacer hoy juntas en este blog mis amores me voy a lavar la cabeza ya la tengo limpia solamente me la voy a mojar un poco no me voy a dar shampoo un poco de acondicionador me voy a desenredar y entonces me voy a echar agua fría 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 para luego dejarlo mi cabello secar al aire yo no me secaría el pelo con nada así mojado solamente rolo una vez secado al aire me voy a poner con ustedes en el blog mis amores a secármelo con esto y luego me voy a hacer un tubi un tubi yo quería enseñarle una técnica de cómo hacer el tubi donde usted reserva más el calor creo que tengo ahí lo que necesito pero voy a chequear primero entonces mis amores la voy a dejar voy a recoger este regalo con mis trocitos de azúcar me voy a pasarle yo limpio todos los días sus amores es la manía y más cuando estoy en la casa es la manía me gusta ser una mujer útil sentirme útil y sentir que le saque el mayor beneficio a mis días mis amores miren he estado contemplando hacer un video eh dirigiéndome a las personas que son muy religiosas que se han tomado de la tarea de dejarme versículos bíblicos eh tratando de amonestarme primero mis amores si usted piensa amonestarme a mi o cualquier gente amonestar es llamar la atención o inquietar el espíritu de esa persona o llamar o señalar su estilo de vida tiene que tener en cuenta mis amores si usted en su página no está predicando si usted en su página no está buscando de Dios no está haciendo el labor que yo estoy tratando de hacer aún en mis perfecciones ahórrese su opinión mis amores ahórresela póngale en un banco a ver si eso le ingera eh beneficio porque depositándole en mí eso no le va a generar nada lo que le pueda generar una pelerenga un boche ustedes saben como que yo bajo entonces vamos a dejar la doble la doble moral vamos a dejar eh la doble moral no es tu decir amas a Dios y tu hacer cosas del mundo en cual ustedes todas han hecho todos todos lo hemos hecho en algún momento nunca he dicho pertenecer a tal a tal congregación a tal religión respeto todas las religiones todas las eh las congregaciones pero lo que usted no puede hacer que tápame la boca si yo quiero hablar de Dios yo voy a hablar de Dios porque yo tengo que dar gracias por lo que gracias yo he recibido entonces dice no que que es más peor que si conoce la verdad y sigue el camino le voy a decir una cosa mis amores por mucha gente que conoce la verdad y son líderes y han tenido el poder en sus manos y que hay gente como yo que le cogen miedo y se van y no quieren volver a mis amores le cogen miedo porque hay gente que manipulan el conocimiento manipulan el poder para ellos hacer lo que le den su gana para enriquecerse empoderarse abusar de la minoría del que es corto de mente que asume mire usted no necesita intermediarios para conseguir para estar en gracia con el Señor usted no necesita estar la Biblia dice que es bueno que uno se congregue pero eso no necesariamente usted tiene que meter yo me congrego porque hay muchísima gente en mi casa aquí somos seis cuatro muchachos y dos adultos una gran congregación vivimos en paz y haciendo cosas buenas aquí no se anda diciendo palabras profenas no se da mal ejemplo nada de esto y aquí se repete la identidad de cada persona porque le voy a hacer una pregunta a todos mis usuarios ustedes y algunos que es lo que conocemos la palabra si algún hijo de ustedes decide llevar una vida contraria a la que dice la Biblia va a dejar a usted de amar a su hijo va a echar a su hijo a la calle va a maltratar a su hijo va a ahuyentar a su hijo a que se mate a que una depresión no mis amores Dios viene por el pecador entonces tenemos que lidiar con el pecado convivir con las personas que estén en pecado no ahuyentarlas porque díganme si el Señor hiciera lo mismo con nosotros son unos pecadores entonces no va a venir por nadie porque nos hubieran oído todo para el fullín bueno esa es mi humilde opinión y entiendo que el que no le guste tiene el derecho de darle x allí allí y no seguime mis amores y usted sigue su vida feliz no sea yo piedra de tropiezo para su salvación porque el juzgar mis amores el juzgar es pecado mis amores ver la paja del ojo ajeno es pecado mis amores los quiero los amos que Dios me lo bendiga mis amores que Dios me lo bendiga de una manera sobrematural del Señor y que el Señor cada día nos ayude a ser mejores personas y que nosotros seamos vivos testimonios de la mano de Dios sobre nuestras vidas pero la mano de Dios no de su vecino no de aquel que presume este santo sino que el Señor el Señor mis amores miren yo conozco a gente que pierden su identidad tú lo ves que se congregan se convierten y pierden su identidad y tú puedes saber que su esencia se ha perdido y que ellos no son ellos mismos entonces eso viene siendo una señal de algo que no va a perdurar por mucho tiempo usted tiene que saber reconocer y encontrar el equilibrio en su vida espiritual y la vida que usted vive aquí en la carne mis amores porque mira usted trabaja en una oficina y usted es cristiano entonces cuando hagan fiesta navideña y cosas en la que no cristiano porque la fe cristiana tú creer en Cristo no tiene que ver con ser evangélico mormón testigo de Jehová nada de eso pero vamos a decir usted ¿cómo se llama? usted es estricto usted es religioso usted no puede andar en la vida diciéndole de toda su familia peleando contra el mundo peleando con su trabajo porque oye el mismo valor que usted tiene para decírmelo a mí esa pasión para defender el territorio porque usted se ha tomado de posición como que usted como que le dicen un ángel de guerra al frente del cielo del señor si usted sabe que es lo que usted tiene ganado porque el señor sabe quien es usted en la oscuridad pero usted quiere tomar una posición de querubín no estamos en eso entonces mis amores usted se va a pasar pero miren atacan a uno pero al esposo que quizás no lleve los mismos ámbitos que ellos no lo atacan porque claro está porque es el que le gusta no es verdad a los hijos se hacen los ciegos no ven los pecados de los hijos al jefe que le da su cuarto le aplauden todo entonces vamos a poner nuestras prioridades claras mis amores besos con la misma maracuta usted va a ser medido mis amores eh ocupemos más tiempo cosas útiles miren como yo busco manera de entretenerlo ustedes sanamente de que tengan los temas constructivos de como ustedes ahorre su chelito yo no lo estoy promoviendo hacer cosas malas hay gente que se han tomado la tarea de estar en esta plataforma y nunca han expuesto quien de verdad son porque son personas cautelosas pero yo estoy llegando a un camino y he tomado este camino de youtube porque y he querido hacer algo bueno porque mientras yo estaba en mi instagram andando así todas yo modelando ropa yo no estaba pensando en cómo eso estaba impactando la vida de nadie porque yo sé cómo yo llamo la mía pero ya hablar comunicarme tener un contacto mujeres preguntan me preguntan ya yo dije wow señor tengo jóvenes mirándome no quiero darle más de ejemplo entonces usted en vez de aplaudirme lo que esté criticando achi para allá vayese para allá suélteme en banda suélteme en banda suélteme en banda mis terroncitos de azúcar que endulzan mi vida mis amores miren cómo estamos vestidas tengo una oligra de leopardo así muy toda John muy toda John sencilla y aquí está Sol mis terroncitos de azúcar que endulzan mi vida mis amores Sol está bebiendo leche y de ahí que ya ves que yo cojo ese celular fue como que el papá la dejó programada le da un tutungueo ella le duele todo ella necesita todo 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 ella tiene como un complot en contra de mi youtube pero miren que me puse me puse unas licras de leopardo una camisita amarilla así para estar bonita para donde llegue mi esposa así toda John ustedes saben como yo soy nada sencilla ante muerte que sencilla no podemos me cambié los accesorios hoy no fuimos en plata saben que amo los elefantes amo los elefantes mis amores amo los elefantes lo amo porque son maternos así como John cuidamos nuestras crías somos sensibles no abusamos de nuestro tamañote pero miren mis amores me lavé la cabeza para pasarme el cepillito que es rota que a la vez va rotando y secándote el cabello para que lo intentemos en la cámara vamos a poner un cafecito mis amores vamos a hacer lo posible por alegrar su día hoy mis amores ese es el papel que yo quiero emplear aquí no estar aquí no ustedes saben que aquí usted no va a encontrar chisme oh miren lo que yo tengo unos días por hacer con Sol Sol cumplió ay Sol Sol pero tú si eres robachow Sol me tumbó la cámara Sol no podemos Sol así no mami así no mami miren mis amores yo le tengo dos pintas no dos tres Sol cumplió año en diciembre 31 para diciembre yo le mire este es el vestido que yo le hubiera comprado a ella para hacer una sección de fotos y no he tenido la oportunidad y esto ella se lo ha puesto anteriormente le voy a hacer las fotos con esto y esto también voy a comprarle tengo los globos ya de unicornio y esta otra miren esta coronita junto con estos zapaticos entonces va a haber una parte donde ella está ensuciándose con el bizcocho y también vamos a coger fotos con esto yo me boté pero miren mis amores si ustedes habían sabido este día del 31 de diciembre el Sol nació temprano fueron como a las 10-11 de la mañana yo vine a alistarme yo ese día hice San Cucho yo ese día hice el bizcocho azul yo ese día hice papas rellenas yo hice tantas cosas hice un arroz San Cucho fue que yo hice no un arroz con marisco bueno eso quedó miren una ensalada de marisco un reguero de cosas mis amores que en verdad yo vine a arreglarme yo cuando me arreglé le hice los videos a ustedes haciendo traigo un ramillete traigo un ramillete mis amores ya eran las 11 literalmente llegando el año nuevo ya en ese instante fue que yo pude arreglarme y ya llegando casi el año nuevo fue que le cantamos el happy verde azul porque si no mis amores no vieron no llegaba a hacer nada yo me pasé el día entero mis amores en esa cocina en esa cocina en esa cocina ahí atendiendo atendiendo y en verdad yo estaba hasta casi llegando un desánimo que no quería hacer nada porque yo estaba ya cansada yo dije no el señor ya ha puesto una gracia en mí ya yo estoy tú sabes me levanté con el pie derecho lo que viene siendo mis plataformas y tengo que dar lo mejor de mí aun cuando estoy cansada porque si uno se rindiera cuando se cansa si uno se rindiera cuando ya uno no entonces nadie logrará nada en esta vida me empujé me empujé le hice el bizcocho nos cogimos fotos con ella ese día yo le puse el mismo conjuntito que ella tenía ayer que era esa cosita roja así que mi hermana se lo hubiera regalado con un con un tutu un tutu negro el punto es que yo casi al muchacho no le cogí fotos porque ellos tampoco cooperan si yo no estoy ahí como anfitriona hay fotos hay fotos entonces imagínense entonces después cuando yo vine y ploté en el video el confiti que lo tiré para allá lejísimo ya ustedes saben por qué tú lo tiraste para allá mami esto mami la que daña todo mami la que cocinó limpio y todo y mis amores ese día yo me encontré como a las 3 de la mañana porque después que pasó el año nuevo que todo el mundo comió que compartimos yo no podía ir a la cama sin limpiar mis amores no es verdad yo me puse a limpiar como que era las 12 de la tarde me puse a barrer entonces esa cosa que yo ploté de confiti ustedes saben que tuve que coger por hojuela por hojuela cada una así miren mis amores cuando yo vine a acostarme yo había sentido como que a mí me habían amarrado atrás de una camioneta una carretilla y me habían arrastrado por el barrio entero ay dios mío no pero yo de esta vuelta me voy a morir es lo que yo pensé yo en esta me voy a morir entonces ya ustedes saben mis amores estamos eh mi hermana me trajo un background de fotografía porque ella también ella le gusta la fotografía me trajo un background para cogerle la foto a Sol que es rosado me lo trajo para impretármelo y aquí tengo yo mi cámara profesional mis amores es una de las mejores inversiones que yo he hecho aunque tengo muchas fotos que tengo que printear estoy amante de la foto la que he visto el video de mis de mis libros también mostré un poco de los álbumes de fotos tengo muchos álbum aún no he revelado la foto de cuando Sol nació le estoy hablando de más de un año yo tengo como dos dos a tres años que no revelo fotos pero la tengo toda escuadada pero me merita ya revelarla esta foto es un amor yo lo tengo todo yo tengo los flash tengo otro lente más fuente todo esta cámara me salió para no mentirle con el juego completo para no exagerar como 1500 dólares pero valió la pena porque usted va si usted no pone de su parte usted va a un lugar a un profesional que si vale la pena el dinero si lo vale porque esa gente gasta el dinero las cámaras son caras todo es caro entonces usted va y adquirir el talento de esa persona y el tiempo de esa persona y encima de eso la editación que también le editan editan entonces una sección de fotos no te sale más barata de 200 dólares no es más barata que te puede salir y te pueden dar una 8 por 10 una esto y esto pero si usted la hace en su casa yo me ahorro eso mi cámara siempre está ahí esta viene siendo mi tercera cámara profesional la última que tenía será de mi hermana y la que yo tenía al principio pues ya yo ni sé ni que hice con ella pero yo toda la vida he sido más de la fotografía mis amores ese es otro don que yo tengo tengo buen ojo para eso pero es que ustedes ven que yo cuando me cojo fotos mis amores yo sé los ángulos conozco los ángulos mis bebés yo los conozco todos siempre con los bracitos arriba así para verme más esterilizada así a veces hago fotos así miren por este paso caminando comienzo a voltear así y a veces captan el ángulo pim pam pim pam mi rostro a la hora de yo dar rostro mi mejor perfil es esto y hay dos razones porque mi mejor perfil la mirada como que habla más yo cuando me dio preeclampsia con Angelina en el primer embarazo este ojo se me tiende y más que yo sufro de la vista ahora que lo menciono ese ojo se me extiende a veces a entrar a meter así así como que me está por dar algo miren mis amores yo tengo mucho lente de vista mucho mucho y todos son recetados todos son recetados mis amores pero ustedes saben que yo no soy sencilla con nada yo con todo soy exagerada mis amores con todo entonces ustedes se imaginan yo tengo que tener es más mi gaveta de los lentes vamos a vamos a mostrarles ya que está mira aquí todavía tengo yo el jean y el jean y la y las botas porque yo pensaba volver a ponérmelo hoy para cogerme fotos porque ayer no me puse no me tomé fotos haciéndole los videos a ustedes y se me fue el día y no me tomé fotos tenemos que hacer el video del accesorio pero miren yo les voy a mostrar lente de sol tengo yo muchísimo estos son unos DKNY vamos a enseñarles vamos a mostrarles para que usted vea que soy youtuber no exagerada digo no exagerada en el término que no anda diciendo mentira que es que es como ya dice este lente de DKNY a mi me encanta pero yo lo tengo mis amores por manía porque yo como voy a salir a la calle yo no estoy pendiente que si ando con nada de eso yo no ando pendiente de eso mis amores en mi juventud cuando yo estaba más joven yo le daba más importancia a tales cosas pero ya no mis amores yo la tengo ahí para que no me cuenten estos son sencillos estos son de H&M sencillito mis amores estos tienen casi 6 años conmigo mis amores 6 años para no exagerar y yo trato siempre de tenerlo en fundita mis amores ya vamos por dos mire estos son de Ralph Lauren Ralph Lauren estos me encantan en otoño oh my god este anaranjado en otoño mi amor no me diga nada no me queda más que perderme en un abismo de tristezas lágrimas bueno me salí del tema porque no sé de que tiene que ver Celina con estos lentes pero me dio gana de tirar un ching del capero ustedes saben otros otro lentico mis amores de vista ya van 3 3 de vista para que ustedes vean que si yo tengo problemas que si hay problemas ya ustedes conocen a este Don Leopardo este viene siendo el cuarto ya 4 vamos a ver este otro este me gusta como para la playa para cuando tu te has enfocado viéndome a mi con mis dos piezas te mire tú mismo oíste a quien que tu estas mirando a quien que tu estas mirando pero mírate tu quítate tu pa ponerme yo vamos a ver quien es quien ah pero yo ahora estoy que todo lo termino cantando no 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 yo estoy increíble yo no me aguanto miren este estos son de Fashion Nova yo cuando me mandaban mis ropitas yo a veces me mandaban cosas que decía Dios mio pero esto sera para Natalie porque yo paré con una Barbie frustrada con esto ustedes saben entonces como yo no quiero agentar a Natalie antes de tiempo se lo tengo en esta gaveta porque a los niños no se puede estar agentando no mi amor miren este este me encanta este lo compre yo en Target y tiene que tener conmigo mas de 10 años mis amores porque este este mi amor oh no este de Aldo mis amores este mi amor este tiene que tener mas de 10 años conmigo no el de Aldo tiene que tener como 5 yo hace mas de 10 años trabaje en Target miren este este si me gusta a mi sabe lo que yo hice yo ordené este en Amazon y le mande a cambiar el cristal oyeron porque recuerden que yo sufro de problemas en un solo ojo eh este a mi me encanta este fue baratisimo se costo como 25 dólares fue pero ponerle los lentes fue un poco mas carito un poco que ya ni me recuerdo mire mis amores este ja 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 mis amores miren este doña Florinda a quien a quien ja 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 ja! y cuando hacen la parada I Já tu supiste tu 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 supiste mm 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 tu supiste mm yaptint ya se esta sacando el cabello mis amores ya casi vamos a pasarlo solo guardo yo una fundita también ese es viejísimo yo le voy a mostrar miren estos son unos roberto cabales roberto cabal se sabe que uno tiene que tener su cosita de otra cosita cara porque cuando se te presente la oportunidad de ellas sofocar tu sofoca y esto cuando está en el sol se ponen oscuro mis sabores tienen protección solar ustedes saben esto son caritas ellos son así niños estos son niños y esto mis sabores son también de amazon que le mande a cambiar el cristal cuando ya mira mis amores yo no terminé la universidad pero yo estaba en la universidad hace poco digo hace poco que hace fue hace dos años hace tres años y no la termine me quedé a media tengo mis créditos entonces cuando yo iba a la universidad mis amores con todo aquí en queens en toda esta gente blanca cohesión yo que era tú sabes para entrar finis finis así finis súper intelectual y todo entonces yo bajaba duro mi amor miren este miren este si es de target yo trabajaba en target cuando vivía en persilvania este viejísimo este viejísimo este más viejo que el agua yo creo y tú te la bebés pues sí mis amores yo perdí hasta la cuenta de por cuánto vamos pero vamos a seguir moderando les lentes para que ustedes me estén conociendo que hay otro de lujo de lo que yo pedí en amazon que le cambié el cristal para dar la par en la universidad mis amores ay mi amor cuando yo bajaba fueron mucho la muchachita que me jalaba wow my god like your glasses where did you get it they're so nice i'm speaking english because one of my subscribers she says she enjoys to hear me speaking english she likes my accent una de mis suscriptoras me dijo que le gusta escucharme hablar inglés que le gusta mi acento entonces yo la voy a consentir porque estoy aquí para consentirla a ustedes este de h&m de h&m también me gusta para el verano la playa las cositas para cuando tú me mira tú te mire que lo que tú estás mirando quiero que con qué lo va no 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 bebé no lo hagas no lo hagas pero yo creo que me voy a poner si vuelvo a visitar la iglesia no no señor perdóname padre miren de los fashion nova yo no sé que lo que ellos pretendían que lo que ellos quisieran que yo hubiera hecho este recto color oro me gusta el oro claro está muy bello él pero ya esto es mucho con demasiado yo no no mi flow este es mi flow pero lo tenemos ahí para dárselo a natalie ya con el tiempo merite porque no estamos por agentar a natalie más de lo que está este este para lectura miren el aumento de este este para lectura igual que el marrón ellos son un par este me ayuda me relaja mis amores ahora mismo en este tiempo pero esos son mis dos favoritos para lectura me hace ver las cosas mejor estos son de lujo verano también somen somen glases es amor es somen glases miren que bello somen glases pero esto es cuando yo ando sola en la calle sin mis hijos y cosas así porque los hijos míos son bien coquinosos este me lo regalaron esto rey ben rey bain lo que sea que busque a mí no hay estos son clásicos estos son clásicos estos son unos lentes que tú te lo puedes poner en el verano con una zapatilla trabajito una buena carterita baja duro para el parque de washington high tú sabes que lo que dime bebés pero si tú te tienes que va ponerte para la vaina nos quitamos la lente mami y nos quitamos el flow de finura y dime y vamos al mambo vamos al mambo sabores tengo que traer tengo que mostrarle a ustedes que mi identidad nunca va a cambiar lo que puede mejorar es mi manera de conducirme pero esa personalidad dinámica mis amores siempre va a ser la misma este otro roberto caballi uno de mis favoritos mis amores pero hay personas que no le gustan esta clase de lentes porque son muy estos lentes y tú tienen que tener conmigo como nueve a ocho años y son bien cariños son bien cariños y es notable que lo son estos son como para la 34 pinta avenida un día que te lleven a comer a play by the river ya me entienden cositas y sabes porque no podemos ir nacas a esos ambientes donde están estas mujeres ratatá nunca no eso nunca va a pasar conmigo no conmigo no conmigo no no conmigo no bebé y no nunca nunca tanto miren este oyeron eso fue sol eso fue sol mis amores yo lo puse así para que usted vean las cosas que uno tiene que pasar como madre mire eso fue sol eso fue sol y yo tengo la esperanza de poder arreglarlo y yo que este no lo he llegado a pero doña solo un día jugando muy cariñosa ella me dio un jalón aquí él está él no es muy cariño y yo pagué como 60 dólares por ese pero como quiera por un michelito estos son unos michael kors vamos a ver los michael kors muy bellos muy elegantes sencillos son como ojitos de gato pero muy extravagante entonces miren este me queda bien con este codo de leopardo que yo tengo miren ahora este abrigo yo no lo he llegado a ponérmelo a ponérmelo así porque yo creo que ahora que vayan a salir que mi esposo me dijo que me quiere llevar a comer para el día de esa valentí me lo voy a poner me gusta sabe por qué porque ustedes están viendo miren a frida no puede faltar frida y ese ojo mis amores miren ese ojo esto no es tique por polen vida nada de eso a mí me gustó el ojo y fue un regalo de una amiga mía y yo me puse mi ojo yo me puse mi ojo yo no me voy a quitar mi ojo porque dime bebés no mi amor no mi amor ese ojo está fabuloso ese ojo está fabuloso ustedes saben entonces quizás yo me pongo esa pinta con esto lente muy elegante muy corta aquí tengo yo un par de accesorios en este lado y los dos con miren este gorrito y los dos con esta gorrita que esto queda bien miren con la chamarra de leder que yo tengo oyeron con la chamarrita de leder y un pantalón negro una camisa negra leder así una vaina tiger tiger pero ella como que me quedó un chino apretadita mis amores entonces como que no estamos por coger dolor de cabeza no importa lo cuarto que uno haya pagado entonces yo como que le da banda por esto ya estamos casi con mirando miren faltan todavía pero para que ustedes vayan viendo estamos terminando continuar mostrando mis amores para que ustedes capten vean ojo este es el que es de los chiquitos donde yo lo puse ok vamos a hacer miren esto estos son unos fendi estos son fendi miren el ff miren aquí fendi esto me gusta también me gusta el colorcito creo que va conmigo así este como bronce muy lindo para lo que yo le dije mis amores para dar la par en la universidad yo me devolví loca comprando lente haciendo costa yo dije no porque como voy a leer mucho oye yo y hay si yo le enseño todos los bultos que yo usaba en la universidad entonces quedan papas tú lo que vamos de la universidad si era modelar estos son prada estos son prada déjeme enseñarle estos son prada mis amores me gustan muchos mis hijos también usan lento ella no lo usa ella no sólo da la gana entonces todo esto que es que yo tengo ahí y estos estos mis amores cuando ella no usa estos son de moda de estilo de moda usted sabe para que no te cuenten usted quiere por un traje de baño bonito quiere ir para la playa y vayan así verano estilo verano para que tú quieras tú sabes déjale claro que tú la estás mirando no tengo que tener en duda atrás de un lente oscuro sino que esté claro de que tú la estás baqueando mis amores miren qué lindo está esto este también es de target yo este ay están tocando la puerta un minuto vamos a continuar con los lentes mis amores miren este muy lindo todo bello muy bello muy bello y este mis amores es uno de mis viejos favoritos y este fue baratísimo yo pagué 20 dólares por él en H&M no este de Aldo siempre me ha gustado nunca más lo he visto en otras personas este me gusta y ya culminamos con los lentes mis amores ahora vamos a volver a guardarlos déjame ver me faltan ah no este este no hay nada no hay que dar nada ah este esto me lo regalo mi hermana menor estos son muy recto pero me gustaron muy rectos estímicos bellos vuelvo para atrás vamos a ir a secarnos el cabello a poner un cafecito mis amores vengo ahora mis terroncitos ahora vamos a buscar el espagueti para hacer un espaguetico estilo dominicano mis amores ustedes saben que hay falta del marido de uno que es el alto aquí en la casa uno tiene que gaviarse encaramarse mis amores usted no puede dejar de hacer sus cosas por usted esperando otra gente que se lo haga no 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 ustedes saben que yo no voy con eso entonces aquí tenemos media y una completa vamos a ver como hacemos pero quiero hacer un empaguetico así en salsa bien rico vamos a hacer un una un café para usar nuestro uno nuestro cepillo nuevo mis amores y voy a hacer el café de starbucks hoy porque se me cagó el bustelo me va a matar mi esposo porque él está enfermo con el café bustelo a él no le gusta el de starbucks a él no le gusta ese café y yo le voy a decir una cosa no es que yo sea muy fanática del de starbucks tampoco aquí tengo yo dos estilos del de starbucks que lo compre ahora y tengo otro también pero ese ya yo lo saque del envase y lo puse en cristal y le voy a echar te voy a echar un poco de de pumpkin spice eh de angel y natalie yo sé que ustedes no están discutiendo right ok I'm just asking I know you're not arguing there's no need of arguing mis amores y vamos a coger yo lo compre en envase porque yo lo uso en la oficina eso que son así pero como estoy yendo menos día menos hora menos esto a mi siempre me da curiosidad que eso que hace ruido yo creo que es una mentica que tiene vamos a abrir el paquete nuevo este tiene como un sabor a a esta a ese dulce que es como de menta no se ya ustedes saben mis amores vamos a poner el cafecito para tomarnos y vamos a si Dios permite mañana voy a hago una comprita y la voy a grabar para hacer un vlog quiero hacer un ceviche ahora hace mucho me lo pidieron una receta de ceviche un tratamiento a base de canela ay mi amor usted le va a quedar loca con ese tratamiento le va a gustar porque es fácil y práctico dos champús uno de canela y uno de jengibre yo le vengo con cosas muy buenas papi llámame esa cadera para allá para el dormitorio gracias mi amor yo me voy a comer mis espaguetis vacíos porque como comerme un espaguetico un espaguetico mis amores ya tenemos nuestro café servido servido oh no le echen ah no pero este está cerrado esto es de Trader Joe's que es un lugar que todo lo que vende es orgánico muy bueno hay mis amores no saben que a mi me coge un tiempo con nada mas ya Trader Joe's Trader Joe's compre muchísimos sazones muchísimas cosas yo tenía Trader Joe's de vieja miren y Trader Joe's no es tan 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 barato porque miren yo gastaba ahí yo tengo muchísimos sazones de ese lugar muchísimo 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 yo gastaba vamos a decir yo me compraba cosas yo tenía que ir a otro lugar porque yo quedaba insatisfecha me restaba me faltaba mira va a tener que abrir uno porque no veo donde está el abierto me sentía que no tenía todo lo que necesitaba entonces gastaba más mis amores yo gastaba más pero miren y en Trader Joe's venden unas flores naturales que a mi me encantan también en ahora en Thanksgiving estaban vendiendo unas escobitas como la canela que es buena para poner en el baño yo la tengo en toda parte de mi casa yo la compre como diez más y la tengo allí en Caramá porque eso para mi es otra cosa que es muy esencial yo siempre tengo velas tengo velas de olor o lo que sea pero aquí en mi complejo donde yo vivo hubo un incendio un chache le he cogido no estoy atrayendo nada con la mente no pienso que esto vaya a llegar a mi casa tú me entiendes porque si hay una mujer muy optimista siempre estoy pidiéndole al Señor dándole gracias al Señor por todo lo que Él me cubre me protege por todo lo que Él hace por mí pero es mejor prevenir que lamentar o miren el otro café donde yo lo puse también de de como se llama de Starbucks entonces esto que viene así de Starbucks trae un peppermint mocha quiere decir que tú le echas esto a la taza junto con el café entonces tú le vas a dar como un sabor de lo que te venden en la calle así muy rico muy rico ese sabor para la que estamos tú sabes que estamos que nos gusta miren tengo un café colombiano que no esté mi paladar mis amores yo quedé loca yo fui a un restaurante colombiano no me acuerdo el nombre y me sirvieron un café yo quedé loca con ese café yo me gustó entonces salí de ese lugar y dije ay Dios yo compré un café colombiano compré este y no uno yo creo que compré ah no yo le di una angélica la amiga mía compré dos mis amores y este no me gustó para nada miren ahí tengo yo la cuchara del café porque lo traté mis amores y no me gustó no me gustó no sé qué fue y eso es extraño porque yo yo sí soy cafetera yo soy cafetera pero también soy cautelosa tengo mis gusticos la cosa tiene que ser que sepa bien para mi paladar porque claro está no le estoy restando a esa marca quizás es un excelente café para el que quizás hay personas que aprueben el 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 aquí está la sopita miren donde yo pongo mi sopita yo compré este paquete nor en Costco porque me gustó el paquete para guardar las otras sopitas pero las sopitas que están adentro no son nor son magui a ver si se ve que magui son magui mis amores magui estas son las que me gustan las magui entonces para nuestro espagueti vamos a necesitar una cebolla blanca picadita ajís morrón picadito mantequilla dos sopitas una lata de salsa de tomate una cosa que quede rico mis amores yo tengo días después de beberme también voy a preparar una limonada porque también tengo deseado una limonada le digo yo eso a mi esposo esta mañana papi miren la sal que yo uso como haga la compra mañana yo le voy a decir cosas esenciales que uno tiene que tener en su casa para hacerse la vida más fácil Pure and Natural Coaster Salt muy buena me gusta me gusta no te va a ensalar la comida mira y para exfoliar es excelente porque no es muy gruesa ni muy fina yo también tengo la gemalaya ajá la salsa gemalaya me gusta esta tengo la gruesa y tengo la fina miren la fina y miren la gruesa estas a mi me encantan también muy buenas me gusta mucho esa dosana buenisima a la hora de cocinar hay sazones como que usted no no puede vivir sin ellos y hay otra que uno está para darle una chismita un toquecito a la comida que no son ah míralo aquí y yo de tape el otro ay dios pero es verdad que uno porque yo tengo las la cosa de sal aquí arriba tengo las cosas que son como el café la cosa para el hotel aquí abajo tengo mi dispensa organizada tengo lo que es lata todo ahí abajo lo que es harina aquí la pasta ahí arriba está aquí lo que viene siendo cosa para bizcocho entonces tengo todo organizado y esto estaba allá arriba donde no tenía que estar pero ya ni modo ni modo mis amores entonces estamos esperando nuestro café para tomarnos juntos vamos a hacer una conversación conversada aquí en confianza en familia mis amores miren mis amores yo tengo tanto trate y yo tuve que comprar estos shelves y ustedes siempre van a ver esto desorganizado miren estos son funditas de la basura que por aquí atrás está la cara su fundita pero ustedes siempre van a encontrar esto es lo más desorganizado que usted va a encontrar en mi casa es un tratamiento de cabello que hay allá atrás miren es un tónico un súper tónico este tónico eso tiene de todo ustedes no quieren saber que es lo que yo tengo aquí esto es buenísimo esto cuando lo lo se me acaba lo tónico en el spray yo vengo y busco ahí y vuelvo y lo lleno eh ustedes van a encontrar siempre esto desorganizado si lo ven en cámara mis amores porque es que yo cocino demasiado la mimi mi cocina no amanece nunca está sin función siempre está funcionando y también a veces eh mi esposo le pone la mano que si mueve esto y yo ya uno uno no puede estar peleando con la familia pero ustedes vieron hace ratito recogido otra cosita miren ay como están los carderos pero muchos carderos mis amores este es el coso que yo uso para hornear la carne este es mi batidor porque el el que yo tenía industrial que venden de KitchenAid yo lo regale mis amores a una persona que hace bizcoche y ella lo necesita como para hacer bizcoche para negocios y yo no lo necesitaba no es que yo no lo necesitaba mis amores miren esto esto de mi hermana déjenme voy a dar esto ahí para que no no tengan una idea no me estén preguntando no estoy en gente eh yo mis amores se lo regale esta joven eh si menciona el nombre porque no estoy en el propósito porque ella me informó que ella quería hacer negocios mis amores y yo en verdad me gusta hacer miren mis amores miren cuántas cosas tengo yo para agilizar el celular esto esto aquí mis amores el donde ustedes están ahora mismo parados es uno tengo este que está allí ese grande mirenlo ese grande mirenlo y la lámpara que está atrás ya ustedes se imaginan mis amores todo lo que yo trato de tener para hacer estoy por hacer una inmersión una buena camarita de grabación en una buena laptop porque tengo una windows tú sabes que nosotros las que somos madres cuando nuestros hijos no tienen una función algo y nuestros hijos quieren usarlo yo soy de la madre que yo no le doy mente a nada yo dejo que mis hijos lo usen porque todo lo mío es de ellos pero ya ahora yo tengo que tener mis cosas aparte mi computadora aparte que no la usen para eso ellos tienen todito tres laptops tres tablets tres tabletas pero la de eduardo está como tiene una reacción hace poco ay pero yo lo puse usted del lado de la música y yo no puedo no, pero dime no, no puedo porque después me dicen que no, que no puedo no puedo subir videos a youtube y nada entonces ya ustedes saben eh no podemos no podemos entonces como yo le estaba diciendo mis amores mis yo siempre en la tableta de eduardo le estaba dando problemas entonces él usa mi computadora usted sabe que los hijos de uno no se miden para entrar a sitio bajando muñequitos bajando esto y eso choca mis amores eso choca a veces tú viene a ver la computadora la computadora tiene problemas tiene esto tiene lo otro entonces la mía hasta ahora no dice que tiene problemas problemas pero no trabaja con la función que debería de trabajar así de rápida entonces estoy considerando comprarme una 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 laptop de apple porque la desktop de apple está muy cara está casi cinco mil dólares pero voy a ver que me compro el marido amigo quiere que compremos la desktop quizá viene nada más la pantalla con la computadora trae todo vamos a ver cómo lo hacemos vamos a ver este café joder vamos a quitarme los lentes vamos a ver el café y más que a mí que me gusta soplarlo no ayuda tienen el olorcito así de peppermint y también como le eché la cadena esa mis amores riquísimo eso es lo que yo le digo miren el café de starbucks le voy a echar el chocolate peppermint el café de starbucks cuando te lo compres en starbucks le sabe diferente oigan porque que esa gente le echan de todo esa gente le echan ciroteto el chocolate como que me sabe a agua el tenis oigan lo irónico esto me sabe cómo hago este medio mire tengo que comprar mi leche carnecio tengo muchos planes voy a prepararme estoy viendo la receta que vamos a preparar ah usted ve ah ahora ahora es diferente con este sobrecito mi amor eso le dio un toque mortal eso le dio un toque mortal ah no y ahora si se siente como que me estoy bebiendo un starbucks ya si porque miren mis amores así di que así a lo pelado no fue así que hablamos vamos a sentarnos allí a hablar vamos a chinchar un poco mis amores yo ando con ustedes como que ya somos familia mis amores somos familia crea lo que somos familia mis amores somos familia vamos a sentarnos aquí en este lado del mueble porque como le tengo el aparatico se me es más fácil no vieron como donde puse la matica ay déjame ponerle que la mesa de cristal no me gusta que se me este manchando con taza con nada y yo siempre miren esto esto es precioso esto me lo regalaron esto es origin son dos de ecuador y tengo también un cuadro hecho a mano de ecuador mis amores ay yo amo a mi gente de ecuador yo la amo miren que lindo miren que lindo mis amores hoy vino una de las maestras de la niña o miren como puse la matica miren una de las maestras de mis hijas de mis hijas no de sol que es la que tiene que le dan tutoría en la casa y esa mujer de que entró me dijo wow tu casacita linda se siente que es un hogar como que un ambiente así tranquilo relajado se ve que tú le has puesto amor a tu casa mi hijo tú te dedicas a interior decorating si tú te dedicas a decorar interiores digo yo me gusta tengo pasión para eso porque soy artística me gusta hacer muchas cosas artísticas me gusta pintar me gusta hacer cosas de belleza me gusta cosas así me dice di que bueno tienes buen talento porque tú le das como un calor a las cosas eso me hizo sentir tan bien mis amores miren mis amores yo estoy agradecida con esta plataforma porque miren cuando uno hace relaciones a través del celular el celular puede ser usado para cosas buenas como cosas malas pero cuando uno se enlaza una relación ay si ustedes supieran con que fue que yo hice eso ustedes se vuelven locos esas cositas miren eso eso si yo le enseño como fue que yo hice eso ustedes quedan locos eso yo no lo compré esto mi amor eso lo hice yo yo mi amor todo el que me dice ay pero eso si esta lindo donde tu compraste esto ya lo sabes miren y ahora que viene primavera yo cambio todo yo cambio los cojines me cambio los cojines entre colores quito esto pongo una alfombrita aquí abajo porque estas mesitas de cristales son nuevas yo no las tenía le pongo una alfombrita de colores le cambio el cuadro de aquí atrás yo tengo un cuadro con un rostro de una mujer llena de colores una cosa linda me gusta cambiar el ambiente de la casa cuando esta cambiando las estaciones del año a mi me encanta eso porque me anima me gusta ver mi burbuja mi templo mi casa que este asentadita así arregladita que la gente vea que hay un esfuerzo de que no es solamente mi no es solamente yo tambien cuando mis hijos mi pareja yo siempre ando arriba de el aunque el no necesita que nadie este arriba de el porque ese esta peor que yo ese es tan tarde que cuando el jabon de la cara de el se acaba me dice que di que no aqui no vas a comprar jabon pa ti yo me dice a atacarme ya lo sabes porque el es muy quequiñoso con lo de el gracias a dios gracias a dios ya lo saben mmm oh my god pero esto esta bueno muy bueno sorry starbucks muy bueno todo enamore que le estaba comentando miren entrelazar relaciones y amistades hacia la distancia es mas seguro porque miren nadie vaya a su casa a hacerle un chisme o enamorarle a su esposo o nada entonces ya yo siento que tengo una amistad con ustedes de ustedes son importantes esenciales para mi miren la matica yo creo que se la enseñe ayer miren eso le de un toquecito eso ustedes siempre lo van a ver en reguero ahí porque eso es toda la cosa de sol y ustedes saben que sol es parte de esta familia hay que tenerle todas sus cositas accesibles cuando lleguen su maestra jueguen con ella tenga todo eso es lo que pasa cuando uno tiene un muchacho después de viejo mis amores uno tiene que siempre tenerle sus cosas a sus hijos entonces como les estaba hablando mis amores las entre su familia si pero la amistad es en distancia por internet por cosas así que sea algo sano como el whatsapp que estamos haciendo ya yo empece a escribir nombres si dios lo permite de hoy a mañana termino y voy a poder decir los nombres ustedes van a saber que son ustedes porque yo no voy a decir su apellido voy a decir fulana 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 y ya todas que están elegidas yo le mandé un check no a todas algunas de ella anoche le mando un check fueron como algunas 25-40 que le mandé un check verde diciendo tú 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 si usted yo le mandé ese check verde porque usted va para el grupo quiere decir que ya yo la baqué ya yo le hice su investigación mi amor ya yo le daba aquí vi su plataforma vi su foto si usted como que no está media loca elegía del casco ustedes saben aunque yo no me le recomiendo a nadie que elegía del casco y que quiera venir a inventar conmigo yo no soy buena porque está inventando conmigo mi amor no sé lo que yo quiero es una vez que tengan nuestro eh nuestro whatsapp todas todas compartiendo hablando no quiero que haga chisme ni problemas sino poder sobrellevarnos apoyarnos mutuamente tener palabras de aliento cuando uno esté pasando algo también la libertad de expresar cualquier molestia con respeto está respeto yo hacia ustedes y ustedes hacia mí el enfoque no soy yo el enfoque son todas todas son el enfoque voy a hacer un facebook para mis chicas que estamos en para mis chicas que estamos en el whatsapp para nosotros iniciarlo darle calentamiento y después trasladar a todas de la plataforma para que vayan mis amores y así todas compartan fotos cosas familiares ustedes puedan postear todo ustedes puedan hacer lo que ustedes quieran mis amores vamos a hacer uno así muy lindo y eso ustedes van a ver mis amores ustedes van a hacer amistades gente cercana y ustedes van a ver ustedes mismos se van a encontrar se van a dar cariño se van a querer y eso es lo que yo quiero mis amores que demos amor que no nos juzguemos tanto y que si usted tiene el deseo de buscar a dios no se juzgue tanto y no sea tan duro con usted mismo del primer paso el deseo está ahí del primer paso búsquelo que lo demás va a venir busque al señor olvídese de eso quiero un ambiente sin juicio sin juiciar a nadie sin nada mis amores no estamos en mi página yo no quiero que nadie sea juiciado ni ha señalado ni nada de eso nada nada lo que quiero es ayudarlo a ustedes ser mejor versión de ustedes mismo y ustedes me ayudan a mi ser mejor versión de magia y hacer retos entre nosotras sanos retos solo para que empujarnos uno al otro para que vean una capacidad que tenemos de hacer las cosas mis amores se imagina nosotras haciendo una dieta masiva toda apoyándonos y una subiendo un video de un ejercicio y después otra el otro día subiendo un video de otro ejercicio ay no mi amores el final y después que venga el verano vamos a vernos en tal parque todita hace un barbecue tú que vas a llevar una ensalada y yo llevo a esto ay mi amores ay que jode este una cosa chula una cosa sana bonita diferente marcar la diferencia mis amores no ser igual al montón se acabó el receso mire esta azúcar esta azúcar de caña dulce caña se llama muy buena me gusta muy buena mis amores he estado un poco ocupada también porque mi mamá está corriendo en la política en república dominicana y ya en este tiempo están en tiempo de voto y yo estoy un poco tu sabes mandándole los mejores deseos y todo pero es es emocionante ver a tu madre realizando su sueño o al menos luchando por ellos entonces eso es lo que usted va a ver de mi familia mi familia somos así no hay límite de tiempo límite de edad no 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 nosotros somos personas fajonas que echamos pa'lante siempre tenemos anhelos sueños por completar personas sanas entonces esto es lo que lo que yo tengo en mente con mi familia mi hermano también quiero ir a república dominicana ahora en julio con los niños voy a durar por lo menos dos a tres semanas para allá y pasar un momento grato voy a poner las el espagueti a hervir voy a coger un poco de ajo voy a echarle un poco de sal al agua ajo sal y aceite para que no se nos pegue los espagueti una vez ya ablandados un poco de aceite un poquito de aceite ahí y el ajo miren aquí entonces entonces voy a ver si mañana saco tiempo o este fin de semana no se quería ir a Chinatown a comprar los mariscos por aquí donde yo vivo hay un supermercado que tiene mariscos pero no son igual de fresco y no me gusta no me han salido malo no la vez que lo he comprado pero como quería comprar bastante quería comprar pescado entero para freír para hacer una receta de pescado guisado en coco pescado entero para freír un par de recetas para variar y también para allá en Chinatown venden mucha fruta mucha frutica y va a comprar unos dulces chinos para hacerle un video con los niños con toda la familia probando esos dulces japonés asiáticos como hacen aquí en YouTube cositas así diversas diferentes vamos a ir cortando bueno para yo quejarme tanto de ese café Dios mío salió bueno que pasa salió bueno mis hijos un niño mis amores uno a veces como padre cree que los niños como sol son los que más necesitan a uno cuando están así chicas ay no mis amores o sea cuando que los hijos sol sol está sol con cualquiera aquí en la casa después que llegan está tranquila con cualquiera mire ella está allá comida ella está bañadita arreglada ella se la pasa con los hermanos ellos la ponen en el corral ellos tienen su carrito de montales ella si se sale de control uno de ellos viene y me dice mami suelta jodona yo apago la cámara voy latiendo y voy y me pongo a grabar con ustedes pero aquí esta yo picando el ají morrón para los espaguetis Doña Sol Doña Sol no es fácil Doña Sol no es fácil Doña Sol no es fácil pero nuestros hijos más adultos mis amores son los que nos necesitan después que están de los 10 años así como Natalie 9, 10, 11 para allá para arriba hay que los hijos necesitan a uno bastante porque ellos cuando están chiquitos te necesitan porque no saben hacer las cosas por ellos mismos y tú tienes que estar ahí haciéndola por ellos pero a lo que se refiere las emociones la identidad la confusión de vivir en este mundo el día a día y a la gente que ellos están expuestos es es un tema delicado y yo insolto y me gustaría motivar a todas las madres y amores aun cuando usted se sienta que usted da suficiente porque le da techo le da comida le mantiene su casa arregladita de vez en cuando interroguen a sus hijos no como una demanda sino como una charla de amigos como cuando uno tiene un amigo o una amiga y está pasando una situación y usted quiere que se sienta cómodo para contarle sus cosas privadas bueno así usted tiene que hacer con sus hijos mis amores entonces yo lo que hago mis amores porque yo no me gusta los espaguetis de cebolla yo con la mitad la corto en pedacitos y esa la dejo entera y este morrón entero porque la entera yo no cabo que la dejo ahí hasta que extraiga todo el gusto el jugo y después la retiro para que no esté todo ese cebollero todo el cebollero ese cebollero ahí no queremos eso entonces vamos a picar esto ya yo puse el agua a calentar no he puesto los espaguetis esperando que hierva para introducírsela no hice un video sobre esta receta porque ya yo creo tener un video de unos espaguetis en instagram y en youtube también mis amores miren youtube no es fácil youtube no es fácil mis amores usted no puede ser una gente de cuidado y de confiado en lo que viene siendo su plataforma tiene que estar arriba de eso muy arriba a mi últimamente me han salido unos asoletos unos unos personajes que después quedan las 12 1 de la mañana que creen que yo estoy durmiendo se ponen a depotricarse dejen de hacer eso mis amores no pierdan su tiempo dejen hacer eso que suene bueno dejen de querer contaminar la vida del otro yo ayer tuve un día hermoso precioso con mi familia y no había nada en esta tierra ni en la faz de la tierra que pudiera obstruir ese hermoso día si usted cree no usted yo no me estoy refiriendo a mi gente linda y preciosa ni nada de eso yo me estoy refiriendo a esas personas porque son miren y le voy a decir una cosa mis amigos a veces nuestros peores enemigos están más cerca de lo que ustedes creen oyeron yo sé que habrán personas que me conocen y ellos se quedarán en choque y dirán pero y porque a fulana porque a fulana le va tan bien porque hay personas así y hay gente que nos decía no fulana cree que todo el mundo le tiene envidia no estamos hablando del tema de envidia mis amores miren ya los seres humanos no envidian no material ya los seres humanos no codicen lo material bien los seres humanos envidian hasta tu identidad tu facilidad de tu misma amarte porque ya eso merita un esfuerzo más allá de que solamente trabaje y cómprate algo eso ya es un trabajo interior un trabajo que merita dedicación y salud mental y eso no se adquiere de un día para otro mira un día para otro tu puedes adquirir cosas validosas tiene una notería alguien te lo regale pero el amor propio la identidad la gracia que Dios deposita en cada persona Dios no quita lo que da los dos son los dones son irrevocables mis amores y hay personas que hasta eso le duele ver cuando el Señor ha depositado tanto en ti ustedes han leído la parábola de los dones yo se lo voy a buscar para leérsela permítame mis terrocitos de azúcar mi intención al leerle la palabra no es de obstruir o manipular o dar una información errónea vamos a leerla y tratar de comprenderla en la manera más espiritual mis amores desconectarnos de la carne del entendimiento propio y dejar que el Espíritu Santo ayude a uno a comprender lo que el Señor no quiere decir con esta parábola bueno mis amores la palabra del Padre la leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y esperando que el Señor no dé el entendimiento pueda uno adquirir el mayor beneficio de esas escrituras que fueron inspiradas por Dios y Dios son hombres para poder tener hoy en día este herramienta mis amores dice parábola de los 10 de los talentos porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus ciervos y le entregó sus bienes a uno dio 5 talentos a otro 2 y a otro 1 a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos así mismo el que había recibido 2 y ganó otros 2 pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y llegando el que había recibido 5 talentos trajo 5 talentos diciendo Señor 5 talentos me entregaste y aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos y el Señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra el gozo de tu Señor llegando también el que había recibido 2 talentos dijo Señor 2 talentos me entregaste 2 talentos y aquí y aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos su Señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entre el gozo de tu Señor pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor te conocía que te conocía que era hombre duro que ciegas donde no siembraste santo te conocía que eras hombre duro era tacaño duro y tu cegabas quiere decir que tu querías recoger cosechas de donde tu no sembraste ok y dice y recoges de donde no parciste ok por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo santo santo y eso lo vemos a diario mis amores eso lo vemos a diario respondiendo a su Señor le dijo ciego malo inegligente sabías que siendo ciego donde no sembré y que recojo donde no es percí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quintales pues el talento mis amores a la hora de interpretar esta parábola mis amores tenemos que desconectarnos y entrar al mundo espiritual el reino de los cielos el reino de los cielos es como un como un jefe como un jefe que se va y aun en su ausencia oigan los dones que el Señor ha entregado entre nosotros los dones que el Señor nos dio mis amores a veces ustedes dicen no yo no tengo nada usted tiene el Señor no lo manda con la mano vacía a la tierra todos tenemos un talento tenemos un don y tenemos que ser cautelosos oyeron de que cuando nuestro Padre retorne como el Señor que dejó a todos sus siervos solo a confianza puedan ser útiles oyeron puedan haber sacado algo de lo que el Señor nos entregó entonces eso es lo que yo estoy tratando de hacer mis amores aun con mi pecado entonces los dones mis amores en ese tiempo era equivalente como en ese término de palabra como en dinero como una gente prestamista que te de dinero y quiere ver que tu hagas frutos el Señor da conforme al corazón de nosotros hay personas que tienen más talentos que otros mis amores y eso no es razón de competir eso no es razón de sentirse al menos eso no es razón de nada de eso todos queremos ser cabeza pero no todos quieren ser o hacer la labor mis amores hay personas que se enfocan mucho en lo que el otro está haciendo como el siervo que ha tenido un don cuando le digo a su Señor Señor yo sé que tú eres una persona dura que tú eres una persona que te gusta de cosechar de donde tú no sembraste es lo que se enfocó fue no en los fallos de él sino como que yo prefiero guardarte tu dinero para no tener problemas contigo buscando excusas dejemos de enfocarnos en los dones que el Señor le entregó a otra persona y la cuenta que el Señor uno le tendrá que dar al Señor encargue su té de su cuenta encargue su té de su dones mis amores cada uno vamos a emplear enfocarnos que lo poco que el Señor nos haya dado tratar de sacar lo máximo para cuando estemos delante de la presencia del Señor yo decirle Señor tú me diste una gracia de palabra una gracia de expresión y yo hice yo hice lo posible Señor aún en el pecado aún en el pecado Señor aún en el pecado yo hice lo posible Señor para uno motivar al Señor a la misericordia a mover los cielos hasta tu favor a que haya un cambio en ti esa es la única manera mis amores tras estas cuatro paredes yo aquí pensando que yo estoy bien en mi ignorancia ah no yo estoy buena de corazón y más nada no yo quiero ir más allá tomar un paso más ir arreglando las cosas pero si ustedes no ustedes mis amores ustedes ustedes sino aquellos que acechan y andan brechando para señalar a uno se mantienen señalando ustedes van a ser piedra de tu piezo para mí el Señor los va a jalar a cuenta el Señor te va a decir pero ven acá ven acá metiche ven acá metiche espérate mira como que el Señor te va a hacer metiche yo te dije a ti que tú te estés metiendo en eso deja mi sierva tranquila que yo estoy trabajando con ella tú la pariste tú la hiciste ella es tuya eso es lo que te va a decir el Señor deja de llevar vida a quien de tus hijos limpia tu casa a quien de tu marido yo le di a su talento porque a mí me dio la gana no sea metiche ah que ella Señor porque ella le gusta vestirse sexy se ha tirado fotos sexy y que no puede adorar a Dios y tú a quien está adorando con todo ese chisme porque su cuerpo es de ella ella me tiene que dar cuenta a mí no a ti hay cosas mis amores que uno llega al punto que tiene que desahogarse porque yo no empecé esta ruta para que nadie me empuje fuera de ella no va a volver a pasar lo que pasó una vez cuando yo estaba en el evangelio mis amores hay mucha competencia en el mundo espiritual y hay personas que se quedan en shock cuando comienzan a ver los talentos que tú tienes y la capacidad el potencial es como en un área de trabajo que tú llegas cuando yo mire mis amores el penúltimo trabajo que yo tuve era una oficina de radiación y yo caí tanto en gracia en ese jefe mío judío mis amores que toda la vieja que estaban ahí estaban sofocadas y eso me estaba poniendo de más responsabilidades más todo y nuestra relación estaba creciendo y él tiene un respeto por mí y él me decía que yo era una persona especial una persona muy agradable que era bueno tenerme alrededor todo y había molestia entonces vamos a dejar de hacer eso una cosa de Dios porque miren ese jefe quizá no se dio cuenta pero el señor está viendo con qué intención que tú me estás señalando para obstruir la obra que el señor está haciendo yo estoy llegando a vidas que tú no estás llegando a ti que te gusta señalarme yo estoy tocando corazones que tú no estás haciendo yo estoy obrando yo estoy trabajando la tierra la estoy trabajando para un día de mañana recoger los frutos o los recojan mis hijos ponte tú trabaja la tuya tú no te puedes parar de lejos a mirar la tierra ajena trabaja tú con tu don aunque haya sido uno y déjame a mí con los cinco los veinte los cien que el señor me dio que yo te aporto a ti cuando me vaya a dar cuenta yo no voy a tener las manos vacías porque yo estoy luchando por duplicar lo que el señor puso en mis manos entonces eso para ti mi amor eso para ti mi gente bella olvídate de lo que te hace falta y agárrate de lo que tú tienes de lo que tú tienes y mantente firme en eso y comienza a calcular a pensar a hacer un plan a trazar un plan de cómo tú vas a cambiar tu vida vas a hacer las cosas mejores vas a enlazar una relación con Dios vas a comenzar a hacer cosas diferentes para motivarte para sentirte bien dejemos de quejarnos mis amores vamos a ser mejores seres humanos vamos a ser conscientes vamos a ayudarnos unos con el otro tenemos control de eso mis amores cada día podemos ser mejores personas cada día si tú te lo propones cada día cada día podemos ser mejores mis amores podemos amarnos unos a los otros respetarnos ser mejores mis amores si usted si usted no puede controlarla sin hueso y le gusta criticar mucho y coger la Biblia para criticar pídale al señor que le quite ese arrebato pídale al señor usted se cree que delante de Dios Dios va a decir ay, ay mi sierva yo le di el don de ella a chimiar y a juzgar Dios no da ese don Dios no da ese don el don que los dones que Dios da es o don de alabanza o don de profecía pero usted ve una gente diciendo que tiene don de profecía y todo lo que profetiza es maldición eso no es de Dios y juicio eso no es de Dios cuando el señor mandaba juicio a un lugar siempre mandaba una advertencia antes ok entonces Dios no manda juicio ni advertencia donde hay un lugar que está creciendo para cambio al contrario Dios deja Dios permite Dios permite Dios permite no busque que el señor pa 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 te quite del medio porque que el señor va a terminar con cada uno de nosotros lo que el un día empezó mis amores nada mis amores déjeme yo seguir con mis espaguetis porque no me gusta ir más allá de lo que el espíritu me ponga porque ya después la carne que está hablando y eso es un error que a veces cometemos nosotros como personas temerosas de Dios que nos llevamos de la emoción y a ratito está la chuleta hablando sola y ya el señor ni está y hace rato el señor soltó mis manda mis amores cada día podemos coger un versículo de la vida uno uno y créeme que uno te cambiará poco a poco te cambiará tenemos nuestro espagueti en el agua ahora le vamos a echar un sobrecito de color mis amores esto no viene siendo un video de cocina esto viene siendo un blog pero es para que ustedes más o menos vean entonces pusimos nuestro pagueti a hervir con agua un poco de aceite sal y diente de ajo entonces aquí tenemos pisamos permítame le enseño tenemos cebolla blanca una entera una picadita y un pedazo entero para después sacárselo y ajimorrón tenemos dos dos sopitas y aquí está la mantequilla mis amores mis amores si usted espera estar en un nivel de santidad para usted buscar a Dios ese día no va a llegar no va a llegar mis amores porque esto es una lucha constante constante vamos a terminar de poner nuestros espaguetis mis bellas y lo que vamos a hacer a extraerlo eh la misma agua la vamos a dejar ahí pero vamos a poner todos los sazones a cocinar en este canto para luego transferir los espaguetis una vez que tengamos todos los sazones sazonados todos los sazones sofriendo di que sazonados los sazones sazonados los sazones sazonados pues si mis mis cerrositos de azúcar que endulzan mi vida yo lo que quiera yo soy una gente que no me gusta restar a mi me gusta sumar y yo quiero agregar alegría a sus días yo quiero dar compartir con ustedes la poca sabiduría que yo tengo eh el poco entendimiento que tengo de la cosa del Señor y que vayan creciendo gradualmente juntos mis amores y ser esa amiga esa tía esa hermana que usted no tiene si lo es posible si no su favorita youtube mis amores yo me conformo pero estoy sumamente agradecida con cada uno de ustedes que han abierto sus hogares han abierto su corazón ha mostrado un interés por mi contenido por mi persona eh tengo muchos muchos anhelos muchos sueños por cumplir y sé que muchas de ustedes que también lo tienen y la razón por que me siguen es porque se animan y le gustan le gustan ver una madre logrando algo que ustedes quisieran lograr y yo quisiera que cuando ustedes decidan tengan el valor de hacerlo yo hacerle el camino más fácil porque ustedes pueden volver atrás y decir mira como ya empezó mira como ya empezó y mira hacia donde ha llegado y yo espero que ustedes no esperen que yo llegue donde tengan que llegar sino que comiencen temprano a tomar el camino y la jornada para que lleguemos juntas nos apoyemos mutuamente crezcamos juntas como familia mis amores ahora vamos a coger un poco de aceite verde puede ser verde es oliva yo digo verde pero este es el aceite de oliva extra virgen miren muy fabuloso el aceite verde es oliva virgen miren vamos a coger un poco vamos a echarlo ahí y ahora vamos a poner a sofreír la cebolla el ajicito mantequilla todos mis amores todos los vamos a poner ahí esta mantequilla que yo compro es de poca grasa ya le dicen I can't believe it's not butter yo no creo que no sea mantequilla eh tiene 40% menos grasa 40% less saturated fat pero yo la compro porque me gusta porque cuando las niñas están así desarrollándose la mantequilla muy grasosa así le dan muchas espinillas entonces yo trato de hacer lo posible por ayudar a mi hija ya saben para que tenga su autoestima por los aires y se sienta bien consigo misma siempre esté linda preciosa como pobre mis amores tratamos tratamos bueno creo que este que este blog va a ser de mucha bendición para muchas personas déjenme yo cortarlo porque si no lo voy a hacer de 100 horas y tengo que hacerme el cabello con ustedes mis amores ahora vamos a terminar de incorporar todos los sazones de los espaguetis miren como esta eso echamos pasta de tomate cebolla, lo ajicito aquí hay un poco de aceitona aceituna, no aceitona de uña, aceituna una vez vienen los fatales a corregir a uno y lo vamos a dejar incorporar vamos a echarle un poco de agua donde yo tenía la pasta de tomate mis amores aquí está nuestro espagueti yo le voy a echar esa agua esta aguita así ahí vamos a dejar sofreír un poco para luego introducirle nuestros espaguetis eso va a quedar por la maceta mis amores miren estas fundas plásticas yo las uso para el sofacón del baño mis amores yo trato de destacar lo mejor de las cosas ser ahorrativo mis amores es importante entonces vamos a subir el fuego a esto ahí aún me queda un chin de café eso va a quedar rico prepárenlo en su casa y déjenme esta vez si le gustó muy sencillo si le quieren echar a otra cosa ustedes lo pueden hacer hay mil maneras de como preparar los espaguetis mis amores para uno comer así rico en su casa con la familia una delicia todo el que lo ha probado mis espaguetis mis amores le encanta le fascina le encanta aquí tenemos su hirviendo vamos a introducir los espaguetis y al menos también salsoso así que tenga mucha salsa entonces yo lo que hago que le he hecho una latica de salsa de tomate aún ya teniendo pasta de tomate miren ahí vamos a voltear esto no 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 amores miren esto está nuevecito uno lo pone cold, low, high, vámonos a high, vámonos a low, vámonos a low, ustedes saben cual es mi lema de no hacer mucho, mucho costo para maltratar las hebras de nuestro cabello y yo me deje secar el pelo lo natural porque ustedes saben que siempre me digo que el cabello hay que protegerlo una vez que está mojado, no podemos manipularlo mucho entonces vamos a hacer esto lo más posible, vamos a decir calor es suficiente vamos a ver, porque mis amores yo no les voy a recomendar algo a ustedes que yo misma no he tratado, yo tengo que tratarlo yo no quiero que ustedes gasten su chelito, su dinero, ustedes me entienden el que es bajito, como que no tiene mucha potencia, vamos a tener que ir high y no es que bota mucho, 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 mucho calor, está bien, me gusta eso y el cepillito lo ayuda, vamos, vamos volteándolo así vamos haciéndolo así ustedes ven ahora, ahora si estamos hablando, ahora si estamos hablando mis amores, que no estamos locos no echar abrazos que venimos no echar abrazos mis amores ay bebé, miren este yo creo que va a tener un buen review revlon, creo que te la comiste con esto el pinarch, miren el producto me está gustando el pinarch, el pinarch me está gustando llévense de mí lo que cuesta son 35 dólares te va a ahorrar mucho ay mamá te va a ahorrar tiempo porque al secártelo al aire y pasártelo así miren es bueno darle tu vuelta correcta así entonces esta parte te da accesibilidad de tu manipularlo no se siente el calor ahí yo le di más vuelta al otro porque le pasé como estaba más frío ahora vamos a hacer así uno va cogiendo le más justito oh mamá miren, miren este amores miren miren, miren creo que sí creo que sí te la pruebo revlon te la comiste este pedazo de esta otra te la comiste así papá mi mujer es fabulosa para alisarse su cabello con tu actividad para así con este lo lácteo inviertan los 35 mis amores porque uno da más que ahí cuando va a un salón que hay gente con malhumorada ay Dios mío mi intención no es darle mala fama a mi salonera porque yo he sido dueña de salón este no es el punto pero hay que reconocer que tener persona manipulando tu cráneo tu cuero cabelludo cráneo no cuero cabelludo tu cabeza hay energía hay cosas negativas espíritu que se transmite y uno tiene que ser muy seleccionista a la hora de elegir un espinista porque miren gente que los problemas de la casa se los llevan al trabajo y uno tiene que pagar la consecuencia mis amores lo voy a dejar así a media y me voy para el live a terminar este review me voy para el live le voy a enseñar el resultado final mis amores y que tratarlo así sin darle la vuelta para ver como me sale solo arriba y solo abajo para tomar otra expectativa muy bien mis amores miren que aún así va a tener menos contacto con el calor porque miren esto y miren esto pedir que más podemos pedir nuestros mujeres para ahorrar dinero tener un cabello saludable sin estar maltratado sin necesidad de plancha y el efecto de la plancha es dañina porque hay una presión a la vez que estás estirando debilitando y oprimiendo tu cabello bajo un calor innecesario mis amores no importa que esté bajo platino eso no es bueno vuelvo para atrás mis amores ya estamos terminando yo estaba haciendo un live al que no ha visto el live vaya a ver el video antes de este y mostré el proceso completo hubieron muchas chicas que vieron que se lo van a comprar porque vieron que el resultado es genuino pero les repito mis amores como les dije en el live lo importante en esto para que tu cabello se maltrate mucho menos porque miren que es accesible que ayuda es cómodo es rápido mis amores es chulo el live se alargó más porque tuvimos temas interesantes mis amores vayan a ver el live para que oren una por las otras en la necesidad que tengan mis amores este cepillito está el final 35 dólares está disponible en Amazon permítame buscar en la caja para la que estén interesadas miren la caja aquí mis amores 35 dólares esto va a cambiar tu vida va a cortar tu tiempo de hacerte el cabello no te va a maltratar el cabello mis amores un tip muy importante a la hora de usted hacerse su cabellera deben de tener en cuenta que si usted se lo seca naturalmente es mejor se lo deja secar al aire natural y después usar el cepillo nunca lo usen ustedes saben que yo estoy aquí para ayudarle a que su pelo esté cada día más saludable y le crezca más porque de eso que nos tratamos de ir mejorando ahí estoy por coger hipo mis amores pero necesito que ustedes lleven en cuenta lo importante de la salud de su cabello eso le va a ahorrar dinero en el día de mañana mis amores no lo usen con el mojado lávese su cabeza con tiempo deje que se le seque al aire y después use cepillito mis amores espero que este blog sea de su beneficio mis amores te diviertan conmigo pronto vamos a estar ya con nuestro chat de los lentes que les enseñé mis amores voy a estar rifando dos de ellos y poco a poco cositas ustedes saben que hay cosas que uno no necesita y es una manera de que ustedes tengan algo de mí y yo puedo tener un gesto con alguna de ustedes así voy a estar rifando algunos libritos y algunas cositas mis amores todo con tiempo porque yo soy una sola persona y me gusta mejor yo hacer mis cositas sola porque así yo sé que es con buena intención y voy a ver el resultado que busco mis amores Dios me lo bendiga que pasen una hermosa noche en familia que el Señor cuide su salida y su entrada de su hogar mis amores que guarde sus hijos que el Señor le provee dinerito para que usted pueda tener todo lo que usted necesita en su casa dinerito para que usted pueda pasar momentos lindos con su familia que aclare su mente que lo ayude cada día a ser mejor administrador de todo lo que el Señor pone en sus manos los quiero los amo que descanse y gracias por estar aquí no olviden suscribirse suscribirse en mi canal de YouTube es de todo un poco con Margie le acabo de cambiar el nombre a todas mis plataformas Facebook Instagram todas tienen el mismo nombre soy la única de todo un poco con Margie beso mis amores los amo y antes de ir a dormir yo siempre lo presento en oración toda persona que con buena fe me sigue que le agrada mi contenido Señor que está suscrito en mi canal que sigue en mi página Padre bendice su vida bendice y multiplica cada de esas lindas palabras que me escriben cada buenos deseos que tienen para mí y mi familia y mientras vayan nos creciendo mis amores voy a estar dando más van a ir conociendo cada uno de mis hijos porque ya ellos están ansiosas a veces de coger la cámara hablar y esto y otro pero yo tengo que estar segura que están en un ambiente safe que ellos a veces no vean palabras de gente que quieran llegar a mí y sean ellos los que lo tengan que les salvo que uno tiene que ser cauteloso mis amores los amos que descansen bien